En realidad la problemática de esta ya la venimos sufriendo hace rato, cinco o seis meses que las condiciones climáticas y los líquidos cloacales que emergen en la calle nos están llevando a reclamar ya en forma más continua, porque llamar a la municipalidad hemos llamado y si bien nos atienden muy amables, no nos dan ninguna solución. Es un vecindario que está muy golpeado por esta situación. No solamente líquidos cloacales, sino también pérdida de agua, lo que denuncian ustedes. Pérdidas de agua, líquidos cloacales, qué sé yo, es una problemática que ya se viene hace bastante. Y esto deja con inconvenientes el tránsito vehicular, las calles que se van deteriorando también. Sí, en realidad desde acá de la Maipú, por la Río Negro hasta Estieven, es intransitable, intransitable. Vos, si podés, te vas hasta Estieven y en realidad no ves, es como si fueras galopando en un vehículo. Te podés imaginar que así no se puede, no se puede. Tienen que pensar, las autoridades tienen que pensar un poquito en la gente que los eligió para esto, para mejorar su calidad de vida. Es peligroso para los chicos en el barrio, bueno, las pérdidas de cloacas, hace una semana más o menos que las arreglamos, pero el olor en el agua podrida está por el tema de las pérdidas de agua. Hay, como verán, no sé si puede, hay tres pozos que esas son pérdidas de agua que no se han arreglado todavía y se está acumulando todo acá en la esquina de mi casa. Y es un olor asqueroso, aparte que andan muchos chicos en este barrio, y los mosquitos que hay son abundantes. Y estamos cansados ya de estar así, hace más de cinco meses que estamos así. ¿De la municipalidad cuando han hecho reclamos, qué le han dicho? Lo mismo, antes de que lloviera pasó la máquina, hizo chanchada y se fue, se vino la lluvia torrencial, peor, porque se juntó mucho más agua y el olor es más asqueroso todavía porque levantó barro podrido, levantó y lo dejó así nomás. De la municipalidad hoy decían que, si bien es verdad que existe esta acumulación de agua, pero que es producto de las lluvias, que es agua acumulada, no pérdida de agua. No, 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 porque se cansaron e hicieron dos arreglos en el primer pozo, los hicieron así nomás, eso siguió perdiendo agua y no lo arreglaron más. Los vecinos están de él a tirar escombro para ver si se puede llegar a tapar, pero no porque eso pierde cada vez más agua. Hoy nos contaban que vinieron máquinas de la municipalidad, bueno, ¿qué trabajo? ¿Hicieron algún trabajo? No, no vino acá, no vino ninguna máquina, en ningún momento apareció ninguna máquina acá. Acá están esperando, por lo menos acá no vino ninguna máquina, es mentira. ¿Piensan seguir con este tipo de acciones si no hay respuesta por parte de la municipalidad? Sí, obvio que sí, porque la prioridad de acá son los chicos, hay bebés. Yo tengo un bebé de 10 meses y anda en el andador, mis nenes que andan jugando, andan constantemente con el barro. ¡Gracias!